Hola niños, hoy vamos a ejercitar dos cosas, los bífonos vocálicos, que son las combinaciones de vocales de algunas palabras que hemos visto durante el año y vamos a asociar elementos. Vamos a partir primero nombrando diferentes dibujos con combinaciones de vocales. Estos son los puzles con los que vamos a jugar. Vamos a nombrar las palabras con combinaciones de vocales que tenemos aquí. Empecemos. Avión, rueda, baila, camión, radio, cielo, huevo, paraguas, lluvia, canción. Ahora vamos a jugar a armar los puzles. Elijo un dibujo y veo con qué se relaciona. Aquí tengo un paraguas y busco con qué lo puedo relacionar. Con la lluvia, con la rueda o con el huevo. Veamos. El paraguas lo relaciono con la lluvia, porque el paraguas me protege de la lluvia. Ahora tenemos un camión. ¿Con qué podemos relacionar el camión? Con canción, con rueda o con cielo. Veamos. El camión va con la rueda, porque el camión tiene ruedas para poder avanzar. Ahora tenemos una paila. ¿Con qué la puedo relacionar? Con un huevo, con la lluvia o con una canción. La paila la relaciono con el huevo, porque en la paila podemos preparar un huevo. Ahora niños, les toca a ustedes seguir jugando en casa y repasando las combinaciones de vocales. ¡Nos vemos!